¿Verdad o reto? No, ¿me tocó reto? Reto, ¿a que no le das un beso a Eden en el cachete? No, güey, ¿y yo qué? ¿Está pintado? Yo se lo dejo, pero en la boca, si no, no. Beso, beso, beso. ¿A que yo le das un beso a Eden en el cachete? Ya si no gano, ya no hay problema. No hay problema, ya ganaste. ¿Verdad o reto? Reto también. Reto. ¿A que no le das un beso a Eden en el cachete? ¡Ay! ¡Dale, dale, güey, dale! Como dijo Jessica, no te muevas. ¡Oye! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Hierro! Estamos paisanos, hermanos. Las chicas de Sal y Pimienta. El próximo martes. Y ya lo hacemos el martes. A las 7 de mi, vos los esperamos por su hija. Eso. Este es su casa y por allá son los días. Y además mi competente es trenando a Rona también. Sí, señora, todo compéstame la mía. Esta noche cantamos también.